Amigos estaremos hablando de los próximos eventos de la agenda semanal además de algunas dudas respecto a esta playera así que te recomiendo que no te vayas porque comenzamos Bueno familia pues comenzamos primero que nada agradecerles a las personas que ya se reportaron con su like que hoy tengan un excelente día y tenemos la información vamos a decir los próximos eventos de la agenda eventos ya confirmados pero recuerden que hoy en la noche vamos a tener un evento una ruleta mágica con un arma pues bastante curiosa recuerda que a partir del día de mañana 22 muchachos estará llegando la trogón recuerdos de bermuda más una pared glue que trae muchos recuerdos no comenta y dime si tú llegaste a conocer ese apartado del antiguo pick bueno aquí tenemos el arma recuerda que los atributos serían velocidad de recarga más velocidad de disparo bueno el arma está un poquito pues diferente la temática recuerdos de bermuda está bastante increíble tenemos esta pared glue que pues tiene forma así como de un libro pero recuerdos de el viejo pick y la verdad es que esta pared me trae muy buenos recuerdos recuerden que va a estar disponible en el formato ruleta mágica y va a estar disponible hoy en la noche y bueno no obstante el día martes pues bueno Garena implementó otra vez esta oferta de recarga las cajas del número 7 recuerden que esas cajas están en la tienda a un precio de 40 diamantes pero Garena nuevamente las va a implementar por oferta de recarga puedes conseguir tanto como el traje del hombre el traje de la mujer o la posibilidad de conseguir un cubo mágico ponen en cuenta que la posibilidad del cubo mágico es muy mínima pero si tienen suerte pues ya va a ser decisión de cada quien además recuerda que tenemos una actualización de cubo que dura hasta el 28 de julio así que pues bueno ahora una de las cosas que ya está confirmada para nuestra región sería este aspecto así es va a estar disponible en el evento ruleta con descuento hasta el 40% de descuento la verdad es uno de los trajes que no está nada mal el conjunto vigilante a la moda me gusta es un aspecto bastante completo pero repito en esta ocasión no va a llegar en el formato que conocemos ruleta mágica va a llegar en otro formato que ahorita te voy a estar pasando a explicar para que lo logren entender pero quiero que observen el aspecto la verdad es que equipado en una partida está bastante llamativo tanto como el cabello el apartado del short los zapatos así que pues bien pilas ahí el evento como funciona el evento ruleta de descuentos es este formato un formato que ya tiene tiempo que han implementado no lo suelen implementar muchas veces pero para darte un ejemplo de cómo funciona número uno nos especifica para este evento tendrá 7 premios que se pueden recolectar girando la bolsa de premios los precios son 3, 19, 49, 99, 199, 199, 399 y 599 bueno del lado izquierdo aparecen los descuentos 10, 20, 9 diamantes 40% descuento y del lado derecho pues está la ruleta cuando tú gires el primer giro es económico le das en confirmar te toca uno de los premios cuando te toque el premio del lado izquierdo se van a dar cuenta que te tiene que tocar un descuento ahí tocó con 9 diamantes bueno ya el siguiente giro ya cuesta 9 diamantes dependiendo lo que te toque en el siguiente giro como en estos casos me tocó una caja con 9 diamantes te va a dar otro descuento pero el descuento es en el precio del giro vean el giro el tercer giro costaba 49 como me dio 40% cuesta 29 diamantes pues así es como funciona la verdad es que lo único que tienen descuento son los giros no el traje pero pues que te puedo hacer así que bueno yo honestamente hubiera preferido el formato de diciembre ruleta mágica pero así es como se va a poder conseguir el aspecto de mujer bueno no dejemos de lado este evento token royal mejor conocida como ruleta de tokens a partir del día 26 de julio al 15 de agosto van a dar más días porque cuando llegó este evento duró solo 2 días así que si te sobraron diamantes de la oferta de recarga del día de ayer pues bueno no olvides estar ahorrando algunos cuantos diamantes porque pues este aspecto sabemos que no va a ser fácil de conseguir la primera vez que llegó implementaron muy poquitos tokens pedían 200 tokens además de que duró 48 horas o sea la verdad muy difícil pero en esta ocasión con este regreso va a durar más días y vas a tener un poquito más de posibilidad ¿no? recuerden que también viene el emote que el emote pues bueno sería la animación del aspecto ese que está viendo en la pantalla y esto sería lo más impresionante de la próxima semana ahora tocando un tema que la gente me ha estado preguntando en varios comentarios Javi ¿será que van a implementar esta playera para nuestra región? ¿cuándo va a llegar para nuestra región? ¿cómo se consiguió? bueno actualmente muchachos para nuestra región esta playera no fue confirmada bueno tomen en cuenta que el día 14 de julio Garena en el apartado de anuncios en la región de Brasil sacaron esta imagen esto fue oficial para ellos donde decía que tenías que ver el directo 30 minutos ahí estaba el arroba EWCBR el directo comenzó a las 7 de la mañana del día domingo 14 para nuestra región nos publicaron esta imagen mira Free Fire en vivo Free Fire Latam de TikTok y obtén recompensas a nosotros a partir del día 13 y 14 nos publicaron esta imagen dos veces sábado y domingo no modificaron las recompensas jamás implementaron la playera y de hecho ese mismo día se hizo el directo en la página de TikTok Free Fire Latino de hecho les avisé pero las únicas recompensas que a nosotros nos dieron fue esta cajita de botín por mirar el directo una hora que fue un poquito más más de una hora para obtener esta caja los de Brasil les mandaron esa playera por correo porque el día 14 a las 7 de la mañana pues bueno mucha gente de la región de Brasil se estaba quejando estaban en el directo cuando entraron al directo se dieron cuenta que tenían las mismas recompensas que a nosotros hubo una cajita de botín toda la gente estaba comentando de la playera 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 y bueno aquí te paso el ejemplo que si estuvimos en el directo pero las recompensas no eran la playera era la cajita por este error vean ahí está la cajita que a nosotros nos tocó pues bueno resulta que como no llegó a la región de Brasil se le hizo fácil mandar esta playera a los correos vieras o no vieras el directo estuvieras o no estuvieras pero como a nosotros pues no nos modificaron esta imagen ni mucho menos lo de la playera pues nos queda esperar por el momento no está confirmada no se sabe cuando la vayan a implementar no hay una fecha para nuestra región puede ser que el mes que viene Garena se le hace fácil la implementa para nosotros porque la verdad pues hay que admitirlo la playera está bastante increíble la playera campeón además que combina perfectamente con pues algunas prendas ahí de la cuenta y además de que es para dos géneros hombre y mujer así que si muchachos pues repito no hay información no está confirmada hay que esperar Garena para nuestra región nos llega a sacar un comunicado pues yo te estaré informando a la brevedad pero por el momento no hay nada con esto me paso a despedir y pasemos rápido a la etapa de los saludos y que tengas un excelente domingo tenemos un saludo especial para Tipani para Jesse para Santo Gómez para Franco Alejandro que rollo para Manuel Contreras para SMF para lo que viene siendo Dora de la Cruz que onda para Merly Díaz como estás para DarienFT que rollo para Michelle hola como estás para Anderson para Alexa Fantasma para Sergio May que rollo para Alexander Díaz para tu bandido que rollo como estás para Vicky Madison y pues bueno toda la gente que falta recuerda estar comentando y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!